Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Lexus ROV Concept y como dice aquí el título debuta el ATV impulsado por hidrógeno bueno, se anticipó hace ya algún, hace pocos meses pero ahora sí Lexus revela todos los detalles de este curioso vehículo que posee un motor de combustión alimentado por hidrógeno para divertirse más allá del asfalto sin apenas contaminar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el reciente mes de octubre Lexus descubrió su mayor coloso para el mercado estadounidense el LX600 en una presentación de 11 minutos mediante el canal de YouTube oficial de la marca Toyota bueno, recordemos que Lexus es una filial de Toyota sin embargo, este video trajo un interesante One More Thing con el que algunas empresas tecnológicas que mostraban otra interesante novedad bueno, una completamente rompedora porque no se trata de ningún automóvil sino de una especie de ATV que toma la tecnología de motores de combustión de hidrógeno de Toyota y las aplica a esta clase de vehículos bueno, se lo conoce como Lexus Recreational Off Highway Vehicle Concept o Lexus ROV de modo más abreviado un nombre que deja clara su naturaleza como vehículo recreativo para divertirse más allá del asfalto y luego de aquel primer teaser ahora se descubre completamente con cada uno de sus detalles bueno, de hecho este concept podría pasar perfectamente como un ATV cualquiera aunque con un toque más moderno que se siente inmediato como un coche de la marca Lexus pero a diferencia de la gran mayoría de vehículos de este tipo este opta por un motor de 3 cilindros y 1,0 litros turboalimentado que está alimentado solamente por hidrógeno bueno, parece por tanto que el rumor de que se trataba el mismo bloque que se probó a principio de este año 2021 en un Toyota Corolla con resultado lo más interesante queda completamente descartado aunque se puede decir que la tecnología empleada es la misma y desde luego cuenta con el sello Toyota de hecho, para esta interesante solución solo se necesita modificar los sistemas encendidos y alimentación de combustible al motor para que funcione con hidrógeno en vez de combustible tradicional o sea, gasolina todo ello dio como resultado un vehículo que sigue funcionando y sonando como un vehículo tradicional pero con la diferencia que solo emite una cantidad insignificante de emisiones contaminantes lo que también especialmente lo que hace especialmente interesante para reducir su impacto en zonas naturales que suelen ser el hábitat natural de este tipo de máquinas off-road bueno esta idea se acompaña como se decía antes por una estética agresiva y premium de la marca de la casa automotriz Lexus con una carrocería color bronce y negra que solo presenta una jaula de seguridad y un pequeño techo que posee barras de luces LED auxiliares como refuerzo para la cabeza de los ocupantes aparte de un parabrisas opcional extraíble así sus ruedas todoterreno quedan completamente al descubierto al igual que su generosa suspensión el interior por su lado reafirma ese toque más premium para hacer un ATV con un salpicadero que posee piezas acabadas con fibra de carbono pantalla digital y una gran consola central junto a unos deportivos asientos faquete cuero y como se puede ver hasta ahora el concept parece funcionar bastante bien con su nuevo alimento tal y como demuestran las imágenes tanto de Toyota como de Lexus queda por ver si la empresa automotriz multinacional japonesa se va a atrever en un futuro a vender una propuesta bastante interesante como esta aunque como se sabe a la tecnología de hidrógeno sobre todo a la aplicada en bloque de combustión todavía le queda algunos pasos que dar porque hay que recordar que este camino es algo diferente al de la pila de combustible de hidrógeno que también está desarrollando la mismísima Toyota aunque resulta mucho más sencillo de implementar en motores y vehículos actuales al menos ya se rumorea que Toyota podría crear una versión de producción de este motor de cara al año 1025 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao